Jessica Sirio separada de Martín Insaurralde palabra de la modelo y conductora. Este miércoles, en Intrusos, América Televisión, Jessica Sirio no sólo habló de sus nuevos proyectos laborales, sino que enfrentó los rumores de separación con Martín Insaurralde, y aclaró cómo se encuentra la relación con el padre de su hija Chloé. Ya lo desmentí, no sé de dónde nace eso. —Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso. Explicó incómoda al ser consultada por cómo se encuentra la relación con el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. Al volver al piso, Maite Peñón Iori, aseguró que fuentes cercanas le revelaron que la conductora de la peña de Morphy, Telefe, que debuta este domingo con Hey Mammon, está viviendo en su departamento de soltera de Cañitas con su hija, y Marcela Tauro sumó más información. —A mí me contaron que ella está buscando una casa por zona norte, en Nordelta. Y los rumores de separación son muy fuertes, sumó la panelista. Allá lejos en el tiempo quedaron los días de angustia que vivieron Jessica Sirio y su marido. Martín Insaurralde, cuando en plena pandemia el político la pasó realmente mal tras contagiarse de COVID-19 y estuvo casi dos semanas internado en el Hospital Municipal de Lavallol. Es así que por estas horas, y con aquel momento solo como un mal recuerdo, los papás de Chloé están celebrando sus primeros ocho años de casados, las llamadas bodas de bronce. Y Jessica Sirio lo hizo desde sus redes sociales compartiendo una osada postal de su brazo y el de su marido. Juntos en la cama, donde puede verse el tatuaje que llevan impreso. Felices ocho años de casados amor. Nada nos describe mejor ama por siempre, vive hoy. Gracias por ser mi compañero, mi consejero, mi marido, y por ser un papá tan especial. Por demostrarme tu amor cada día. Sos la persona más especial que conocí. Amo que disfrutemos juntos la vida de la misma manera. Te amo. Le dedicó la rubia Martín Insaurralde más enamorada que nunca. En tanto, el actual jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires no se quedó atrás y también saludó a su mujer y madre de su hijita desde la virtualidad. Comillas ocho años de casados. Agradezco a la vida por haberte cruzado en mi camino. Gracias por tu amor. Por la familia que formamos y por acompañarme siempre. Te amo Jessica Sirio. Saludó Insaurralde a su mujer con quien seguramente esta noche vivirán una celebración en familia. Saludó Insaurralde a su mujer. Saludó Insaurralde a su mujer. Saludó Insaurralde a su mujer. ¡Suscríbete!